¿Qué significa eso en mi estado? Me estoy refiriendo aquí en el juego Supongo que sí notan esa armadura que está justamente debajo de la barra verde de resistencia Espera, ¿tú cómo...? No, espera, no es resistencia, es... aguante Por lo que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga Y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante Eh, me gusta esa canción Y no me gustan esos tipos Ah, cierto, que un... hay un jefe más adelante Ah, por la... voy a ir y matar a ese... A matar a ese monstruo Dudo mucho que sea una persona Aunque ya maté a una persona, de hecho Tristemente ¿Cierto? Uy, alcanza a pegarle Sí creo que me va a pegar ahí Que no le iba a alcanzar a matar, pero bueno De hecho no esperaba matarlo, esperaba nada más pegarle para que no me atacara Ay, esta vez yo tuve que mover el mouse, esta vez sí me acordé desde un inicio Ay, ¿qué será ahí? Ni idea Ah, espera un momento, esos tipos van a estar levantados, ¿verdad? Eh Ah Cochinadas de arbustos No, lo siento Ah, es cierto, están los tipos de la armadura Podré correr... ah, no, pero hay otro más adelante Ah, sí, de una vez Vente, vamos a bailar un rato Hazme lento de una vez, ¿quieres? No me importa Ok Este, haces eso Eso es relativamente nuevo para mí Ah, cansaste de poner escudo, pero no te sirvió de nada Ya te voy a matar de todas maneras Ay Ay Ándale, por confiado Bueno Peor usar objetos ¿Sabes? Una vez utilizo Un momento de recuperación de energía No ¿Siga este? ¡Oh, bish! ¡Órale! Es casi inmediata la recuperación Espera, tú eres... Sí, sí, eres una rama La que no es una rama Es Abajo Tú no eres una rama Oh, wow, estando lejos no me afecta Olvídalo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué te tropiezas? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Ah Ok, nada normal, ok Perfecto ¿Y ahora tú? ¿Quién sabe? Sigo si sabe que eres 132 daño 132 daño Eso fue bastante Por aquí estaba el otro, ¿verdad? Sí Vamos Ah, ya se acabó la regeneración Ok, eso fue Eso fue Eso fue muy corto Oh 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 No No me gusta esta situación Oh Oh Uy Uy Uy, estuvo esta casa Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos contra el jefe Ok, hice arriesgado esto Perdería 4979 almas Pero ¿Sabes qué? Tengo confianza Mariposa lunar Ah Sí, es esa Wow ¿Es necesaria esta música? ¿Qué? Oh Oh ¿Qué? Este Bueno Wow Eso fue Eso fue algo Wow Eso fue No sé qué decir respecto a eso Rápido Brutal Eso fue brutal Wow Ok, esa mariposa mata de un solo golpe Con misiles mágicos Supongo que ya habríamos acostumbrado a este tipo de cosas en este juego Realmente no Una mariposa Oye Y si me das un poco de ese musco verde Desde que luego Ah, también puedes dar el rojo Vale Digo, no sufro de hemorragias No era para que hacía Sí, hacía Ay, una Un camino muy aterrador La verdad No, voy por acá Voy a intentar la mariposa Tengo Un momento ¿Cuántas flechas? 14 No manches Ok Tengo una idea Ok Tengo una idea Voy a matar a los otros Entonces mi idea es Agarrar, matar a estos Juntar a sus almas Regresar Comparar los pernos Para dispararle Y luego ir a dispararle Sí, este es mi plan No sé cómo voy a funcionar La verdad Bueno, o sea Tengo como que la idea De cómo se supone Que tiene que ser El plan Mala idea Mala idea Mala idea Me pregunto si podré Aguantar los ataques Ay, no sé Ok Ese es nuevo Reduce veneno y toxinas De devuelve tu estado Ah, sí Que iba a comprar Los pernos Ok Eso va a tomar Algo de tiempo Esa de Si me la ponen A fiestas Ahorita me voy a acordar En algún momento Y si no Se me vuelve a olvidar De que estaba hablando De esto Como lo me pasa Comúnmente Y ahí hay algo Valentía No me dicen Nada de esas cosas Así como que Sí, valentía Chido Pero ¿Qué significa Ser valentía? ¿Por qué me estás Haciendo valentía? Yo tampoco Quiero que agarres Y me des Toda la explicación Y que me hagas Spoiler De lo que va a pasar Simplemente quiero que Si vas a dejar un mensaje Sea claro Y conciso Me espantaste Creí que algo grande Me iba a caer Algo así como La chingada La chingada es grande Señoras y señores Si no me creen Ah, hay una De esas cosas Sí, te vi No te preocupes Si ya conozco Lo que es Oh ¿Qué eres tú? Partesana 80 ¿80 normal? Esto es lo mismo Que la lanza Al parecer Nada más que Con mayor resistencia ¿Qué tiene de frente? Por ejemplo Tiene menor duración Pero pesa más Mismo ataque Que una lanza Normal Un momento Ve Destreza Supongo Nada Ve ¿Qué te hace mejor? Ah Ok No, la verdad No entiendo Supongo Que tal vez El tipo de ataque Sí Porque Porque aquí dice Que es Ataque normal Y estoque Y la lanza Nada más Estoque Pero lo mismo Para la Alabarda Supongo Que nada más Que con la Alabarda Es más pesada Y Se Bueno Eso fue interesante Oye Es cierto ¿Qué haces esta? ¿Qué hacía? ¿Por qué tengo ese anillo? ¿Qué haces tú? No Ok Ah Aumenta la defensa Cuando tengo Los puntos de vida Bajos Ok No No lo voy a levantar Sí No 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 se otra cosa más que levantar la... Ay... Ok, ya quién pesamos con esta... Ok, ya me... Dame las armas, por favor 600 Uy, 600 justamente hubieran alcanzado para más pernos Vamos a ver qué onda con esta mariposa Sincronizando 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, sí estaba en esto, a ver Aumenta la recuperación, sí, lo utilizo Yo quería ver qué era eso Sí, sí, siempre es mariposa lunar ¿Qué vas a hacer? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ok, este... Por las interrupciones aquí en esta bendiga casa Ok, 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 este... Van a usar más pernos, aparte de los que ya traigo ahorita Sí, no me estoy haciendo... Ok, sí me está haciendo daño con esas... Cosas Oh, bueno, están algo más Ah, ahí está Perfecto Oh, me sé que va a atacar ahí Sí, 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 va a atacar con esa tumba Uh, cerca... Cerca, cerca, cerca... Ay... No me digas que ese es un maldito rayo... Ay... 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 Oh... Oh... Oops... 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 Hmm... Ok, eso no está bien, ¿no? No, no voy a poder de esa manera No, no puedo... Ah, maldita sea Hmm... Yep... Perfecto Perfecto Qué buena... Total... Uno... Uno simplemente no puede hacer sus cosas sin que la interrumpan, ¿verdad? Qué buena... Voy a checar eso rápido... Así... Cerrar la puerta